Estos días estamos hablando de crecer en amor y vemos como Jesús nos ayuda a mejorar nuestras relaciones. Hemos hablado de rupturas, hemos hablado de amor, hemos hablado de convivencia. Paradójicamente, en la era de las comunicaciones, nos encontramos con más soledad que en ningún otro momento de la historia. Hoy podríamos hablar, queridos amigos, de una verdadera multiplicación de las soledades. Por diversas razones, hoy hay muchas personas que viven solas de modo temporal o permanente. La soledad familiar de los jubilados, a menudo alejados de su familia, de los ancianos, de los enfermos crónicos, con los que simpatizamos plenamente y saludamos a todos aquellos que nos están escuchando. Soledad de desarraigo de los desplazados, de los deportados, exiliados, expatriados, emigrantes, extranjeros, extraños en tierra ajena por la razón que sea. Soledad afectiva de los separados y de sus hijos, de los huérfanos, de los divorciados, de los viudos, de los solteros y de todas aquellas víctimas o incluso responsables de innumerables formas de ruptura. Soledad, en este mundo de relaciones tan frágiles, todos corremos el riesgo de sufrir, queridos amigos, de un modo u otro, en algún momento, los inconvenientes de la soledad. Digamos, para empezar, que yo distingo muy claramente dos tipos de soledades. La soledad voluntaria, decidida de modo temporal o permanente. Por ejemplo, en Juan 6.15, Jesús se retira voluntariamente a la montaña por necesidad de reposo. Esta soledad que uno busca y tiene cuando la necesita, es una terapia. No tenemos nada que alegar contra ella. Cada uno sabe la dosis de esta soledad que necesita. Lo que nos vamos a referir hoy es a esa soledad involuntaria, soledad sufrida o impuesta por los demás o por las circunstancias de la vida. Por ejemplo, la del texto que acabamos de leer, en la que los discípulos de Jesús le imponen a Jesús esta soledad. La hora viene y ha venido ya. Seguimos con Juan 16.32. En que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Jesús no aprecia esta soledad naturalmente, aunque Él sabe que la soledad suya nunca es plena. Porque yo no estoy solo, porque el Padre está siempre conmigo. La Biblia desde una de sus primeras páginas, Génesis 2.18, nos dice que en principio y en general la soledad no es buena. No es bueno que el hombre esté solo. Dios se ha pronunciado sobre el tema y a Dios no le es indiferente la soledad de nadie. Aunque todos estamos de acuerdo en que vale más solo que mal acompañado, todos estamos de acuerdo también en que más vale estar bien acompañado que sentirse desgraciado y solo. En el Antiguo Testamento los profetas han sufrido la soledad de los perseguidos, pensemos en Elías, Primera de Reyes 19. De los sabios que han reflexionado sobre las ventajas de la compañía, como en Ecclesiastes 4.8 y siguientes. De los salmistas que han cantado la tristeza de la soledad, como el Salmo 102. Hoy me quiero referir a la soledad de ustedes, de los que me escuchan en este momento. No vamos a hablar de otras soledades más heroicas o más particulares que las nuestras. Queremos acercarnos a todos aquellos que de algún momento u otro, en esta situación, en este momento, no están acompañados como quisieran. Yo quiero tener en primer lugar una palabra de simpatía para todos aquellos que no llevan cómodamente el calificativo de solteros y solteras. Yo siento muchísimo, y de verdad que me parece muy mal, por eso lucho contra ello, y esto es parte de mi cruzada, siento mucho que algunas personas utilizan con mucha, muy poca delicadeza, con falta de sensibilidad, este término de forma despectiva, sobre todo cuando lo acompañan de un sufijo aumentativo, y en vez de decir soltero, dicen solterón y solterona. En nuestra sociedad, para muchos, soltero significa no casado o aún no casado, como si el matrimonio fuese el único estado civil normal y la soltería fuese solo una especie de estado transitorio que se resuelve al casarse cuando uno pone las cosas en orden, como decía mi abuela. A ver, cuando te pones las cosas en orden, ¿verdad? Para numerosas personas todavía el matrimonio es la única alternativa a la situación del celibato. Yo escucho con mucho desagrado y me imagino que los interpelados mucho peor. Todavía estás soltera a ver cuando te buscas novio. Yo creo que ya es hora que esos amigos de que aceptemos que la soltería o el celibato no son necesariamente situaciones irregulares, anormales o inferiores, sino alternativas. Yo incluso podría decir que esos amigos conociendo muchísimas parejas que a veces son una opción superior de vida en calidad de vida y no lo digo con ningún tipo de ironía, lo digo sabiendo muy bien lo que digo. Tenemos un amigo, un muchacho joven que es una especie de soltero de oro, ¿verdad? Cuando los jóvenes ya pasan a los treinta y tantos como mi hijo mayor que yo considero un soltero de oro tiene treinta y cuatro añitos solo pero en fin, los lleva muy bien. Pues este muchacho me dice no quiero ya ir a más bodas nos decía. Es gemelo de otros son muchachos muy simpáticos. No deseo ya bodas porque cada vez que voy a una boda todo el mundo me dice yo no quiero ir a bodas ahora solo voy a ir a entierros porque en las bodas todo el mundo me dice a ver cuando te toca el turno a ti y en los entierros nadie me lo dice. Pues sí, a veces es un poquito desagradable el que uno esté siempre recordándole el estado civil. Jesús nos enseñó por el ejemplo y por la predicación que no podemos faltar a la sensibilidad de nadie y que debemos respetar el estado civil de cada uno con todo el aprecio y la fraternidad de que seamos capaces porque ¿saben? Jesús también fue soltero y Jesús fue un soltero incomprendido. ¿Han pensado ustedes alguna vez que Jesús fue soltero? La decisión de Jesús de permanecer soltero en su sociedad era una rara excepción para un hombre. Al no contraer matrimonio Jesús sabía que transgredía una de las leyes sociales más arraigadas del judaísmo hasta nuestros días. A mí me ha gustado analizar un poco más de cerca este aspecto muy poco conocido de la vida de Jesús. Más de una vez Jesús debió sorprender a sus contemporáneos con sus enseñanzas, sus actos, su ausencia de prejuicios en su trato con sus contemporáneos. Jesús nunca dudó a chocar a sus oyentes si cuando esperaba transmitirles una lección, pero su determinación en seguir su conciencia le ayudó a realmente remar contra corriente y a no someterse al juicio generalmente no siempre acertado de la mayoría. Si hay un aspecto de la vida de Jesús que debió sorprender e interpelar a sus contemporáneos fue precisamente su celibato. Sabemos muy poco de este asunto porque los evangelios son muy púdicos, muy discretos y no dicen casi nada, pero lo que está muy claro en los evangelios es que Jesús optó por conservar su estado civil de soltero en aquella sociedad singularizándose de la inmensa mayoría de sus contemporáneos. ¿Y por qué no estaban solteros los hombres en Israel? Pues porque el Antiguo Testamento enseñaba según la manera de leerlo algunos de ellos como primer mandamiento crecer y multiplicados. De ahí que cuando le preguntan a Jesús Maestro ¿cuál es el primer mandamiento de la ley? No se trata de una pregunta inocente. Si usted lo lee en el Evangelio encontrarán que es una pregunta maliciosa haciéndola para tentarle. Es decir, ¿tú qué tanto nos enseñas a respetar la ley de Dios que haces tú con el primero de los 613 mandamientos que contiene la Torah? ¿Cómo es que no estás casado? Y Jesús con muchísima inteligencia y mucho y mucho tacto les dice sí, ya sé que se trata que tiene que ver con el amor pero yo entiendo que el primer mandamiento es amarás a tu Dios con todo tu ser y a tu prójimo no sólo a tu prójima a tu prójimo como a ti mismo. El Antiguo Testamento enseñaba que los sacerdotes debían estar casados y la tradición pensaba que el sumo sacerdote no podía oficiar los ritos del día de las expiraciones a menos de estar casado ya que tenía que ofrecer un sacrificio por su mujer y su familia. Ni siquiera queridos amigos los nazareos ya fuesen hombres o mujeres de los que se requerían muchas abstenciones no podían comer uva no podían tomar vino no podían cortarse el cabello nada les impedía el que fuesen casados y no hay ninguna obligación de que quedasen solteros. El celibato se consideraba un desacato al primero de los mandamientos dado por el creador a Adán y Eva en el propio paraíso. Una tradición explicaba así el mandamiento crecer y multiplicados y llenar la tierra en Génesis 1 28 Leemos en el Surhan Aruj página 1 párrafo 1 que es lo primero del libro Todo todo varón está obligado a contraer matrimonio y a cumplir el deber de procreación quien no se esmera en hacer proliferar la raza humana es como un homicida porque no permite que la imagen de Dios se perpetúe en la tierra la percepción de esta exigencia divina explica por qué les resultaba tan doloroso y difícil a los patriarcas la esterilidad de sus matrimonios véanse en la historia sobre todo en la sociedad en que por no tener conocimientos médicos achacaba todo caso de esterilidad a las pobres mujeres cuando hoy sabemos que muchas sociedades la esterilidad masculina es más frecuente incluso que la femenina así que los pobres hombres se llevaban la culpa de sus propios o sea las pobres mujeres se llevaban la culpa de sus propios deficiencias y de las de sus maridos para facilitar la observancia de este primer mandamiento se solía empujar a los muchachos a casarse muy jóvenes es cierto que no se permitía que se casasen ni las muchachas ni los jóvenes antes de que fuesen mayores por lo menos sexualmente a las chicas a partir de los 13 años y a los jóvenes a partir de los 16 lo cual hoy está considerado prácticamente por las Naciones Unidas por los derechos del niño como la infancia todavía se considera un niño o un menor Maimonides que era un compatriota mío Maimonides un judío español proponía que si un muchacho llegaba a los 25 años sin contraer matrimonio se les debía obligar a ello la historia no nos recuerda de casos que haya hecho falta recurrir a la fuerza con demasiada frecuencia solo se aceptaba una excepción queridos estudiantes de teología que me acompañan hoy los estudiantes de la Torah podían permanecer solteros mientras durase su formación a condición que supiesen controlarse perfectamente quiero decirles que al optar por el celibato queridos amigos Jesús transgrede las normas de su pueblo y cae bajo la acusación de ser transgresor del primer mandamiento eso es lo que se escucha detrás de esa preguntita que encontramos en los evangelios ¿cuál es el primer mandamiento de la ley? según cierta teología muy difundida en su tiempo y no creo que estaba vacía de contenido o sea yo pienso que había mucho de bueno en ella el hombre sin la mujer es solo la mitad de un ser humano lo cual es cierto en muchos aspectos pero lo que ya no estamos tan seguros es que el hombre sin la mujer fuese incapaz de la plena realización personal yo leo en Yevamot 62 el que no toma mujer no puede conocer el gozo ni las bendiciones ni felicidad ni enseñanza ni protección ni paz no es plenamente un hombre y me considero casi como muy muy curioso el que toda esa lista de cosas que se atribuían que el hombre soltero ignora son precisamente aquellas en que Jesús se complace en compartir mi gozo os doy mi gozo si el soltero no puede tener gozo sin embargo Jesucristo nos desmiente con sus propias palabras que él no creía mucho en esa teología popular porque él nos transmite su gozo sus enseñanzas sus bendiciones su felicidad y su paz mi paz os dejo mi paz os doy yo aquí dejando un momento el texto bíblico al que vamos a volver quisiera decir simplemente a las personas que me escuchan y que quizá no sienten vocación yo leía otro día un artículo que dice que hay como entre depende de las sociedades pero entre un 1 y un 10% de la población que en realidad no podrían muy bien quedarse solteros porque no tienen ninguna urgencia física al matrimonio y lo hay y son así y son seres humanas completamente normales no son casos patológicos eso los contamos aparte pero gente totalmente normal puede no sentirse empujado a casarse sería muy triste muy lamentable ya hay bastantes fracasos con la gente que tiene vocación al matrimonio los que no tengan por favor que no que no les tropeen la vocación al otro que se queden donde están les leo para ellos una historia que de una manera un poquito jocosa esta es una palabra absolutamente apócrifa no se la vaya a creer nadie pero para demostrarles que quizá la opción de no casarse tampoco sea tan mala dicen que cuando Dios creó los animales los hizo con muchísimo cariño y además de este modo cuando creó al burro le dijo mira tú serás burro te llamarás burro trabajarás incansablemente de sol a sol cargando bolsas en el lomo comerás pasto no tendrás inteligencia y vivirás 50 años serás burro 50 años y el burro contestó señor yo quiero ser burro pero 50 años es demasiado porque no me das solo 20 y Dios que es infinita misericordia le dijo pues muy bien tendrás solo 20 años y Dios se puso a crear el perro y le dijo mira tú serás perro cuidarás las casas de los hombres serás su mejor amigo comerás los huesos que te quieran dar y vivirás 25 años años de perro oh señor me gusta ser perro pero vivir 25 años es mucho dame solamente 10 y Dios que es muy misericordioso hasta con los animales pues le dio 10 años de perro y pues creó Dios el mono se divirtió mucho creándolo y le dijo mira tú serás mono saltarás de rama en rama haciendo payasadas serás divertido y vivirás 20 años 20 monísimos años y el mono contestó mira señor es muy divertido ser mono pero 20 años es mucho dame solamente 10 y Dios que es condescendiente hasta con los más simpáticos pues le dio se lo concibió será mono 10 años finalmente entonces Dios creó al hombre y le dijo mira tú serás hombre el único ser racional sobre la fa de la tierra usarás tu inteligencia para dominar al burro para amaestrar al perro y para enseñar payasadas al mono y vivirás 20 años y el hombre dijo ay señor yo me encuentro muy bien 20 años es muy poco dame por favor los 30 años que no quiso el burro los 15 que no quiso el perro y los 10 que rechazo el mono y Dios que es infinita misericordia se los dio pero dijo te los doy pero allá tú así que el hombre por su propia culpa por creerse más inteligente que Dios el hombre vive 20 años como hombre se casa si se casa vive 30 años como burro cargando cargando todo el peso de la familia sobre sus hombros después cuando los hijos se van vive 15 años como perro cuidando la casa para luego al llegar viejo y vivir 10 años como mono saltando de casa en casa de hijo en hijo y haciendo payasadas para divertir los nietos queridos amigos yo me encuentro en la última fase sé que es un chiste queridos amigos pero este texto me sirve bien para introducir el matrimonio no es una vocación para todos lo hago en la base de la biblia los versículos que hemos leído contienen una enseñanza completamente nueva en la historia de la religión revelada y es que el celibato la soltería no debe suponer para nadie ninguna incapacidad si se habrá quedado solteras porque tendrá muy mal carácter de ninguna manera ningún defecto congénito ninguna mutilación puede tratarse perfectamente de gente estupenda gente maravillosa que puede haber o asumido su situación o buscado por eso el señor nos dice en la palabra de dios no juzguéis para que no seáis juzgados no juzguemos a las personas que en torno nuestro están en situación de soltería porque nosotros no sabemos si a lo mejor han rechazado pretendientes mucho mejores que los nuestros y esa señorita que a lo mejor alguien se le ríe pues a lo mejor ella dentro de poco se reirá de que se quedó bien aliviada y descargada cuando le dijo no aquel caballero que la otra atrapó al vuelo tan contenta y que con salud que se lo coma y que lo disfrute no podemos juzgar en la mayoría de los casos es cierto que Jesús preveía probablemente por inspiración divina los avatares de su ministerio y no quiso condenar a ninguna mujer a quedarse prematuramente viuda ni tampoco su ministerio contemplaba el engendrar hijos en un mundo donde él tenía una misión única estamos seguros que Jesús no se quedó soltero exactamente de la misma manera que nosotros pero quiero decirles que Jesús soltero incomprendido es capaz de comprender a todos aquellos que hoy están sufriendo no digamos insultos pero trato indirectas que Jesús también vivió Jesús comprende perfectamente a los solteros eso es lo que yo quiero decir hoy y Jesús se solidariza con ellos y comprende que en muchos casos también puede que se hayan quedado solteros por la misma razón que él por el reino de los cielos aunque suponemos que los que los la mayoría de los discípulos pudieron contraer matrimonio en algún momento sabemos que gracias a esta enseñanza de Jesús algunos como Pablo permanecieron solteros no sabemos si de un modo temporal o permanente integrando así su estado civil con su vocación personal a partir de Jesús queridos amigos el matrimonio ya no debe ser considerado como una obligación sino como una devoción una opción igualmente aceptable ante Dios aunque realmente el matrimonio forma parte del plano original de Dios para la mayoría eso estamos totalmente de acuerdo solamente reconociendo esta idea esta idea general que en general para el género humano Dios ha preparado el matrimonio en este mundo caído en este mundo complicado en el que vivimos en este mundo de relaciones retorcidas cada vez más frágiles cada vez es más verdad que el Señor nos deja la opción abierta y sería muy triste que nosotros considerásemos o como obligatorio o como vergonzoso algo que la palabra de Dios considera perfectamente hermoso aquí hay personas que quieren leer un poco más sobre esta opción que lean la primera epístola a los corintios el capítulo 7 versículo 1 especialmente los versículos 7 al 9 Pablo está respondiendo a preguntas en esta iglesia de Corinto que era una iglesia muy moderna donde se planteaban todos los mismos problemas que tenemos hoy en nuestras iglesias les dice en cuanto a las cosas que me escribisteis está bien que el hombre no tome mujer no si no toma mujer está bien yo quisiera que todos los hombres estuviesen como yo solteros pero cada uno tiene su propio don de Dios uno de un modo es decir casado y otro de otro es decir soltero digo pues a los solteros y a las viudas que si pueden que les iría bien quedarse como yo pero si no tienen el don del celibato casense que es mejor casarse que arder así pues queridos amigos para Pablo la soledad del célibe no es una maldición es una decisión libre y valiosa yo estoy convencido queridos amigos que hay muchas personas más a veces de las que podemos imaginar que necesitan estar solos durante un tiempo necesitan tiempo para reflexionar el proyecto que Dios tiene para su vida o para encontrar la persona que se da ayuda idónea y estoy totalmente convencido que es infinitamente preferible esperar unos años que una muchacha de 25 años es jovencísima y que es infinitamente preferible que se espere un año más o dos o dos que hagan falta antes de precipitarse en los brazos del primer venido porque el primer venido puede ser que sea su príncipe azul pero puede ser que sea una completa calabaza matrimonio y celibato pueden ser dones de Dios pueden ser un camino abierto de realización personal dentro de su gran familia en la que cada miembro puede escoger en conciencia su estado sin hacer caso a las presiones sociales sabiéndose plenamente libre delante de Dios que hacer sin embargo queridos amigos cuando la vida nos impone el celibato y nosotros no teníamos esa vocación ese caso también lo vamos a contemplar yo tengo una simpatía muy especial por estas personas conozco muchas yo he estado hace muy poco con mi esposa en una asociación de solteros de personas solas singles de las que promuevo muchas en mi división en Europa están funcionando muy bien yo me alegro que algunas de ellas aquí ustedes también en esta universidad hay asociaciones de singles la de España yo les había propuesto un nombre que me gusta bastante que es la asociación Club Singular Singular por oposición a plural ¿no? estamos en singular pero singular según el diccionario de la Real Academia de la Lengua es también algo que es especial este mensaje lo he adaptado yo de de una señora que yo admiro muchísimo Emily Pearl Kingley es de las pocas personas que entendieron que la televisión podía ser un instrumento de educación extraordinario como el que estamos usando en este momento y felicito a los que han escogido este canal manténganse con nosotros ya sea por vía televisión por vía internet sigan escuchándonos no nos dejen de atender estamos aquí para ayudarles en su formación permanente esta señora es la creadora de barrio sésamo que es uno de los programas considerados en toda la historia de televisión como uno de los más educativos y esta mujer que tiene una vocación extraordinaria pues no no pudo realizarse familiarmente teniendo que criar a un niño una una discapacidad muy grave y le preguntaban cómo es eso de no no poder realizar la vida que una persona ha esperado o querido y entonces aplicándolo a todos aquellos que su estilo de vida finalmente por una razón u otra no refleja lo que hubiesen esperado por problemas de enfermedad discapacitación física soltería cualquier otro plan ella cuenta en una especie de pequeña parábola algo que me gustaría transmitirles a ustedes se llama bienvenido a Holanda ¿saben ustedes en Europa el lugar uno de los lugares más interesantes para vivir yo me imagino que es España pero en fin eso lo digo yo lo sé que hay muchísimos muchísimos nórdicos que vienen a vivir a las Islas Canarias a las Islas Baleares a Alicante a Andalucía a la Costa del Sol muy bien pues bien en Europa en general uno de los países más codiciados para para pasarlo bien es Italia y uno de los países más grisecitos donde está muy bonito pasar un día y ver los tulipanes y al día siguiente seguir el camino es Holanda Holanda es un país también interesante pero no se considera en Holanda hay muy pocas personas que después de jubilados se van a vivir a Holanda pero hay muchísimos millones muchísimos millones de europeos y hay muchos miles de holandeses que si pueden se van a vivir a España o a Italia para pasar la jubilación así me van a entender usted un poco la parábola de esta señora cuando uno ha hecho un proyecto de vida hacer un proyecto de vida es como planear un fabuloso viaje de vacaciones para residir en Italia uno se compra unas guías turísticas y hace maravillosos planes voy a visitar Roma vamos a ver el Coriseo iremos a Florencia veremos el David de Miguel Ángel vamos a navegar por las góndolas de Venecia incluso uno preparándose para esta maravillosa aventura aprende algunas frases en italiano todo es muy excitante después de mucha anticipación un día uno descubre que tiene en las manos un boleto con una notita de la azafata que le dice bienvenido a Holanda Holanda ¿qué quiere decir con Holanda? yo contraté un viaje para Italia yo tenía que estar en Italia toda mi vida he soñado con ir a Italia pues bien hay que reconocer que ha habido un plan de vuelo que ha cambiado usted ha aterrizado en Holanda y allí debe quedarse no es que usted haya caído a un lugar horrible repugnante sucio lleno de enfermedad o de hambre no es un lugar diferente por lo que debe salir y en vez de los trajes de baño tiene que comprar botas de agua impermeable y paraguas tiene que comprar otras guías de turismo de aprender un nuevo idioma y les aseguro que el holandés no es el idioma preferido de mucha gente conocerá a otras personas que no pensaba conocer usted planeaba ir a Italia y Holanda es un lugar diferente es mucho menos soleado que Italia es mucho menos deslumbrante que Italia pero después de haber estado allí durante un tiempo y tomar contacto con el ambiente eche una mirada alrededor y empezará a notar que en Holanda por lo menos hay tulipanes hay flores la mayoría de las personas que usted conozca estarán todos diciendo ay que bien se está en Italia y presumirán de lo bien que lo están pasando allí y usted por el resto de su vida se dirá sí Italia es allí donde yo quería ir eso es lo que había planeado y el dolor de pensar en que usted podría estar en Italia quizá a veces no querrá irse porque la pérdida de ese sueño es una pérdida importante pero querido amigo querido soltero que era soltera si lleva toda la vida a luto por el hecho de que no llegó a Italia nunca usted podrá disfrutar de las cosas sumamente encantadoras que también tiene Holanda yo quisiera darles a ustedes unas poquitas ideas yo tenía aquí una lista de claves para que su vida en Holanda hasta que lleguen a Italia porque quizá pueden llegar miren y yo en Francia en una de nuestras casas de recios de ancianos hace justo dos años se casaron las dos personas fue el matrimonio de las personas más ancianas de Francia tenían casi cien años los dos y todavía se encontraban muy felices y todo el mundo les deseaba que sea por muchos años muy felices así que no se preocupen que Italia sigue estando donde está aunque usted de momento se encuentre en Italia he aquí algunas viejas ideas que le pueden ayudar mientras usted se encuentra en Holanda sea amable y hospitalario con tus vecinos hazte amigos no te vuelvas un solterón o una solterona renegona ni amargado visita a personas que estén solos como tú o ancianos visita a pacientes en asilos en hospitales locales visita a miembros de la iglesia que no la frecuentan que se encuentran enfermos participa en campañas de evangelización inscríbete en un coro a lo mejor cantas mejor que los casados inscríbete en un curso de idiomas en un club de lectura emprende una vez de cuando en cuando un viaje organizado con personas como tú estudia la Biblia con amigos parientes vecinos colegas de trabajo participa en grupos de acción dentro de la iglesia envía tarjetas de navidad o e-mails a personas que no lo esperan a personas que no están en Holanda están peor uno me había dicho que dijera que están en Sonora pero no lo voy a decir felicita a tus conocidos por teléfono en sus cumpleaños ayuda a extranjeros a integrarse a aprender el idioma colabora con grupos de asistencia en el municipio colabora con ADRA apadrina o adopta un niño huérfano ayuda en actividades de la iglesia en favor de los jóvenes colabora en preparar comidas fiestas excursiones en algún departamento de la iglesia ten a mano revistas folletos de interés sobre la salud de la vida para compartir con las personas que te encuentres reparte sonrisas es una de las cosas que más necesita la gente con la que te encuentras participa en grupos de acción comunitaria aunque sea para limpiar un parque para prestarte voluntario para atender a personas prepara una cena de nochebuena o de navidad con personas solas inicia un grupo de correspondencia misionera hace educación física corre hace fitness organiza reuniones de oración con personas aisladas etc etc queridos amigos en esta tarde quiero recordarles que Jesús comprendió y superó los problemas de su soledad porque él tenía un secreto el secreto lo hemos leído me dejaréis cada uno seréis esparcidos por un lado uno se va a casar por aquí otro por allá otro por allá me dejaréis solo que podamos todos decir como como Jesús yo nunca estoy solo porque el Padre está siempre conmigo el Señor nos quiere ayudar a todos por una parte a hacer compañía nosotros podemos ser un elemento clave en que los solos los solteros en torno nuestro sean divorciados sean viudos separados eso no tiene importancia cuando digo soltero me refiero a todos ellos viudos etc nosotros podemos ser un elemento maravilloso para que se encuentren bien y aquí tenemos una promesa divina maravillosa y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo que Dios les bendiga y aquí y aquí y aquí